Qué gusto saludarlos a través de este apunte del pronóstico del tiempo donde la temperatura final para esta jornada será de 31 centígrados, esperamos algunas nubes y solamente un 10% de probabilidad de lluvia. El porcentaje es bajo pero estará en vigencia, se puede estar reportando localmente fuerte pero de corta duración, así es de que considérelo. Para mañana viernes la temperatura mínima será de 25 centígrados, cielo parcialmente soleado, esperamos algo de bruma en las primeras horas. Después la máxima alcanzará los 37, cielo parcialmente soleado, tiempo caluroso y también bochornoso, al finalizar algunas nubes y 30 centígrados. Es un apunte del pronóstico del tiempo, buenas tardes.